En este nuevo vídeo vengo a hablaros nuevamente de un producto de AJAG esta empresa ucraniana que se dedica a hacer un sistema de seguridad muy bueno para colocarlo en casa, oficina, etc. En este caso, ¿cuál producto es el que nos va a traer? Este que tenéis aquí, el Fire Protect 2 un sensor que nos va a detectar en caso que haya un incendio, un sensor de humo pero con unas funcionalidades muy buenas y que además se integra perfectamente en el hub que tenemos en el ecosistema de alarma de AJAG añadiendo un toque de más seguridad a nuestra casa, oficina, etc. También voy a aprovechar que tengo el modelo anterior y os voy a hacer una comparativa para que veáis las diferencias que tenemos entre los dos. Así que nada, si queréis saber cómo es este Fire Protect 2 no os perdáis el vídeo. Bueno, pues ahora que ya habéis visto el unboxing de este Fire Protect 2 de AJAG el siguiente paso cuál va a ser, contaros cuáles son sus principales especificaciones técnicas, características y demás también comparándolo con el modelo anterior para que veamos si merece la pena o no, digamos, dar un salto y cambiar uno por otro. El Fire Protect de AJAG que ya analizaba aquí en el canal es ese que podéis ver ahí os voy a dejar enlace en las notas de este vídeo para que veáis todas sus funcionalidades con detalle como veis es muy parecido físicamente al Fire Protect 2 que acaban de lanzar al mercado unos dispositivos que se ven muy bien construidos y unos dispositivos que nos pueden salvar la vida en un momento determinado este es el AJAG Fire Protect 2 RB que como podéis ver tiene un diseño algo diferente estamos hablando de un sensor que siempre está activo, es decir, está activo las 24 horas independientemente de la situación que tengamos la alarma en casa un sensor que como veréis más adelante tiene una sirena incorporada que hace muchísimo ruido se integra perfectamente con el sistema de alarma AJAG que tengo instalado en casa y que también tenéis review en el canal y además es posible controlarlo a través de la aplicación del teléfono móvil como veréis más adelante incluso también para monitorizar de forma remota los valores que está captando el sensor un sensor que va a llegar hasta 1700 metros de distancia con respecto a nuestro hub de AJAG y una batería que nos va a llegar según el fabricante hasta 7 años con lo cual es una auténtica pasada aún así también se puede reemplazar con el tiempo de forma fácil la instalación es muy sencilla, se puede hacer en el techo o se puede hacer en cualquier mueble y como podéis ver ahí en la parte trasera tenemos un código QR y el botón de encendido y apagado que nos va a permitir activarlo y ponerlo en marcha un sensor que va a detectar humo, calor y monóxido de carbono y mi recomendación eso sí es que vaya colocado en el techo una cámara de humo que es impermeable al polvo y a los insectos para evitar falsas detenciones va a ignorar los humos de cocción y el vapor de agua caso que por ejemplo lo tengamos puesto en la cocina y solo va a reaccionar ante alarmas reales si detenemos estufas en casa que detecte el monóxido de carbono es algo muy importante ya que es muy peligroso porque no nos avisa es decir, es una amenaza invisible además con respecto a la batería no os preocupéis porque nos va a notificar a través de la aplicación del teléfono móvil caso que la batería se encuentre en un nivel bajo ahora que ya sabemos cómo es este Fire Protect 2 cuál va a ser el siguiente paso integrarlo con la aplicación del móvil Aya System y mostraros a nivel software cuáles son sus principales funcionalidades también como no voy a realizar pruebas para ver si efectivamente es un sensor que nos puede salvar la vida en un momento determinado para sincronizar el Fire Protect 2 con la aplicación del teléfono móvil simplemente hemos de quitar la tapita trasera para dejar al descubierto el código QR y el botón de encendido y apagado y una vez hecho esto nos vamos a ir a la aplicación Aya System de nuestro teléfono móvil la abrimos bajamos hacia abajo del todo y pulsamos en la opción añadir dispositivo nuevamente añadir dispositivo vamos a establecer un nombre a dicho dispositivo podemos ponerle el que queramos yo en mi caso le voy a poner Fire Protect 2 después pulsamos sobre el iconito código QR para escanear el código QR que viene en la parte trasera que es el que os comentaba anteriormente una vez escaneado va a detectar el ID del dispositivo y elegimos la estancia donde lo queramos en mi caso cocina después dejamos pulsado durante unos segundos el botoncito de encendido y apagado y como veis ya aparece OK y lo añade de forma correcta a la aplicación del teléfono móvil podemos ver que se ha llevado a cabo correctamente en el historial como podéis ver en la imagen y luego ya si hacemos tap sobre él vemos los valores como por ejemplo la temperatura que tarda un poquito en captarla si está en línea la carga de la batería si ha detectado humo, etc. además podemos configurar la alerta con sirena al superar un umbral de temperatura si la temperatura aumenta repentinamente al detectar humo o al detectar monóxido de carbono todo ello haciéndolo de forma fácil con esos botoncitos que nos aparecen en la aplicación como veis un dispositivo súper sencillo con una configuración muy básica independiente de lo que es la alarma de casa que va a estar siempre como os comentaba anteriormente activo y que caso que tengamos algún problema en casa nos va a notificar tanto por la aplicación del teléfono móvil como también con el ruido de la sirena interna para avisar a nuestros vecinos caso que no estemos en la misma antes de seguir comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros no os cuesta nada es totalmente gratuito simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él y ahora sí continuamos hablando de este sensor Fire Protect 2 vamos a realizar una prueba ahora voy a utilizar un mechero para calentar el dispositivo para forzarlo y automáticamente nada más hacer esto suena la alarma de forma súper intensa avisándonos de que en este caso se ha producido un repentino aumento de la temperatura en lo que es el Fire Protect 2 de Ayer vamos a repetir ahora la prueba y vamos a ver los decibelios que alcanza esta sirena que como podéis ver son una barbaridad estamos hablando de 110 decibelios de volumen con un chillido ensordecedor que va a avisar por supuesto a los vecinos de que algo no va bien en nuestra casa además en la aplicación del teléfono móvil como podéis ver ahí nos va a mostrar una notificación de que algo está ocurriendo en casa en este caso detección de humo y detección de temperatura por encima del umbral y si hacemos tap en la notificación se nos va a abrir la aplicación y nos va a mostrar ahí en el historial que es lo que está ocurriendo en casa así en todo momento podemos avisar a los bomberos avisar a algún familiar avisar a amigos para que acudan rápidamente a nuestra casa u oficina y nos ayuden a solucionar el problema que ha detectado este sensor bueno que os ha parecido este sensor de incendios nuevo de Ayer la verdad es que es un producto muy similar al anterior con lo cual si no tenemos necesidad de comprar ningún sensor adicional con el anterior modelo nos puede servir perfectamente pero si queremos digamos añadir uno nuevo como he hecho yo aquí en casa es muy recomendable ya que no solo nos va a medir lo que es el tema de un incendio que se pueda provocar respecto al humo, fuego, etc sino que también nos puede en un momento dado si tenemos una estufa de butano en casa mirarnos el nivel de CO2 que tenemos en la habitación para en un momento dado realizar una ventilación de la misma y evitar así asfixias y otros problemas pulmonares os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra de este producto en las notas del vídeo por si queréis darle un vistazo y queréis haceros de uno pero aún así si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o lo que queráis me lo podéis dejar en los comentarios del vídeo que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones y nada más si os ha gustado el vídeo dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo hasta entonces ¡Un saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!